He aprendido el valor de ser, concierto un fin para él. En medio de pruebas y luchas, con mientas y guerras, mi deseo es servirle a él. No me avergüenso de ser lo que Dios quiere, ni de servirle con un gran corazón. Y aunque el mundo le entienda lo que yo hago, con los humanos siempre serviré. He aprendido a no tener, lo que en el mundo puede haber. He olvidado el pecado, el precio pagado con mi guía son, para servirle a él. No me avergüenso de ser lo que Dios quiere, ni de servirle con un gran corazón. Y aunque el mundo le entienda lo que yo hago, con los humanos siempre serviré. No me avergüenso de ser lo que Dios quiere, ni de servirle con un gran corazón. Y aunque el mundo le entienda lo que yo hago, con los humanos siempre serviré. Con los humanos siempre serviré. No me avergüenso de ser lo que Dios quiere, ni de servirle con un gran corazón.